yo no sé cuánto vale pero el cardiograma y aquí en san josé vale como 170 170 a 150 y ahí le hicimos uno porque como ella tenía que la tenían que operar y los que hacen las operaciones bueno no se arriesgan a que una persona esté enferma de corazón y que se quede en la cirugía se pagaron como 500 y algo de los dos están 370 y 150 y ahí tengo tengo unas hojas pero una me la han puesto ahí para para economía que la el hospital y siempre del ips de la zona nueve sólo que el hospital general queda ya una esquina y casi en el centro y la hospital de esa otra de autonomía que la esquina esquina sur pero está lejos hay como 8 cuadras entonces de allí ahí tengo que ir que me dejaron cita para ir pero los otros exámenes me dejaron uno para ahí una cita para ahí y la otra para para el hospital general entonces tengo que resolver todo sangre porque mientras están haciendo la cirugía tiene que estar uno que están inyectando sangre y tengo que tener todo donador y todo pues yo le dije algunos va no hay me dijeron otros yo voy por 300 me dijo uno y yo sin pistas 300 para donarles sangre sí porque hay que ir hasta allá me dijo barato que hay que comer porque hay dios sangre hay solo el favor casi le están haciendo y yo dinero pues no tengo me han pedido 2 y ahí tengo la hoja que como todos los requisitos pero tiene que ser joven me dijeron no 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 persona muy muy mayor entonces estaba pensando yo que tal vez se logra solucionar ese punto en ti pidiéndole el favor a los hermanos alguien que quiera echarme la mano pues en la cirugía me dijeron que si urge eso le van a hacer esa operación para que no recuerdo para qué porque dice que este yo vi la placa que está ahí me tomaron una placa debajo de la costilla de aquí entre medio del vaso y el colon estaba pegado algo así que eso no lo no lo habían descubierto y me dijo usted perdió tres citas medio primero la primerita medio que se le tenía que hacer ese cambio yo tenía un mes de haberme ido por la casa le dio y no podía ni caminar le dije mire me dijo esa cita era para verle bien bien me dijo todo todo y perdió la otra cita después vino medio después que me acuerdo pero usted fue la primera cita se le pagó viaje se acuerda sí pero era la segunda era otra cita que usted dijo que la primera que no fue bien fue allí me apareció que me había me faltó una cita usted no agarró para ya no se va a echar otro subidas otro lado bien bien fui porque ahí tengo las hojas sí porque a esa ocasión se le pagó carro para que lo que pasa sí lo que pasa es que mire pues yo dilate ocho días después que me habían ya me habían dado el alta y 22 días después tenía que ir y no era era un mes después de la cirugía y no hayamos cómo hacer para para venirme hasta que me fueron a sacar y ya me iban a ingresar otra vez entonces me dijo el doctor si aquí hay una cita bien bien no me dijo aquí hay una cita que la ha perdido aquí está medio se le iba a hacer otro chequeo medio entonces ese chequeo se alargó medio entonces no sé no 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 se hizo médico bien me hizo me hicieron un chequeo pues yo no sé le dije la verdad que me hicieron uno le dije y allá cada tres días así me estaban yendo a chequear a ver cómo iba el hígado todo rejuveneciéndose más y así hasta que se levantó bien pero lo que pasó que quedó algo de entre debajo de la costilla ahí está pegado y eso se está agrandando medio es una masa casi lo mismo pero no es diferenciado dice ahí si quieres le traigo las hojas para que las miren diferenciado dice ahí en el papel no es como estaba antes y está en otro puesto no es poco no es como lo que tenía y lo que tenía era bastante o sea que eso es como un residuo que tal vez quedó tal vez eso fue un residuo que no no como se ha sentido de que me está doliendo yo no no como no digo nada porque la gente no se alborote va anoche casi no dormí me dolía me dolía que esa masa o por dentro de la costilla hay algo que me duele y he estado tomando pastillas pero siempre el dolor si me tomé una pastilla noche sigue siempre el dolor aparte de la ya no es aquí a la parte donde tengo el el orificio donde quedó para curar aquí es donde lo tengo pero debajo de la costilla y me está doliendo lo que es a un lado de la columna aquí como en el riñón hay una hay una pizca así pequeñita pero es un una como uno como piedrita me dijo el doctor eso no se lo hemos sacado pero se puede hacerlo lo único me dijo que en esta consulta aquí no se la podemos hacer salgamos de lo más peligroso primero y después hacemos eso entonces ahorita lo que le llamé a mi hijo pues estuve llamándole no me contestó le llamé a mi sobrino le estuve llamando no sirve el teléfono que tiene y fui el día de ayer a buscarlo no lo hallé tal vez me echa la mano pero estuve buscando otros amigos aquí no a un hermano que es pastor de aquí me dije no tengo tiempo me dijo voy para otros lugares le dije a otros a saber me dijo yo no tengo dinero me dijo entonces no haya ningún favor el bebé que tenía trabajo me dijo nada y yo no soy como una policía ah y cuando corran por la operación al banco a esteke dirige que بين de parte del hijo solo lo que lo que no tengo es para la sangre a la sangre pues y y estos médicos y cuando puedes dormir todo esto de aquí así me duele pero adentro siento que me duele y una vez que no estaba yendo a trabajar casi pues porque si no me duele el pie me duele estoy aquí amanezco con calentón con una gran calentura estaba ayer yo digo que tal vez era tal vez era de lo mismo pero como uno en vez de estar trabajando solo pasa sabe lo que me alegra es que su estómago ya no sé pero primeramente dios que valió la pena esa operación que le hicieron y valió la porque usted estaba bien inflamado el estómago en cambio hoy lo miro que yo me tocaba usted como que era un coco seco bien duro que será empacho decía yo más antes no dije yo el hígado decía el hígado de cuando empezó eso empezó de chiquito chiquito si hoy mire hasta cuadros tiene pero hay gordura mire hasta cuando me duele es aquí debajo de aquí pero aquí es donde me abrieron aquí y aquí donde me abrieron aquí tengo una hernia que se me hizo mire con la operación la operación fue bien bajaba más baja pero aquí abrieron y aquí me dejaron una hernia me duele me duele pero que no tiene mucho tiempo me pongo el sitio para que alguien te escribió mire sobre la hernia que ella también una persona hizo la operación y creo que igual pasó creo porque yo me acuerdo que alguien te dijo por qué es que se salió esa hernia porque hacen fuerza porque hacen fuerza cuando cuando uno está reciente hizo alguna fuerza usted levantó tenía que ser fuerza para levantar no levantó ni arroz no vaya no pita una gran tos me agarró una gran tos que no me la podía contener y aquello que estaba arrojaba una cosa verde y yo no hay algo que hacer y le dijo me dijo le dije yo al doctor le dije ya se le va a quitar y así me ponía medicamentos un poquito y luego al siguiente día otra vez y dije yo eso me puede ser mal y como me abrieron dos veces la primera vez y la segunda vez en la segunda vez yo creo que ahí es donde quedó más se abrió por el ojo que se quedó la curación de líquido ya se secó ya no tiene no eso no tengo nada ya que bueno pues la comparación de como lo vimos hace un año y medio ahora es otra persona hace un año va a tener no antes cuando lo conocimos nosotros tiene como un año y medio ya cuando ustedes me conocieron tenía el pie bien inflamado y hoy así lo tengo porque no me no me lo he estado curando porque dije yo ha sido único de que me estaba molestando porque me dolían los brazos y yo pienso que es ha sido único trabajando porque estuve comiendo algunas cosas para que no tienen que comer por ejemplo frijoles que uno de los que más usan aquí no lo tenía que comer como hayan de trabajo allá vale 25 que sales el almuerzo y 25 el desayuno y que voy a ganar entonces y apenas 106 que sales gana uno en veces al día y el día hasta que como a las 8 de la noche y eso es lo que me molesta porque no todos los días voy a trabajar y así delanteado